El Ayuntamiento de Leño decidió este miércoles en el primer pleno, después de las vacaciones de verano, instar a la Junta de Andalucía a modificar el nomenclator y el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad con el objetivo de permitir que establecimientos como los chiringuitos puedan tener y programar música en directo durante la temporada estival. Se trata de una propuesta institucional que salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos de la corporación, después de un verano en el que los empresarios de hostelería y de los músicos del municipio crearan el colectivo No Sin Música para protestar por los controles y denuncias que estaba llevando a cabo la policía local contra los locales que tenían contratados conciertos o disponían solo de música pregrabada sin contar con la correspondiente licencia. Es la tercera vez que el pleno se pronuncia en este mismo sentido desde 2013. El alcalde, el socialista Antonio Moreno, explicó en el pleno que en el Parlamento de Andalucía hay creado una mesa para abordar este cambio legislativo y que el ayuntamiento ha pedido una cita para que pueda explicar su postura en este sentido.